Vamos a hablar esta tarde sobre un tema que está tratándose con frecuencia en la campaña y que nos preocupa que el público tenga clara el origen de este problema y lo que nosotros estamos haciendo. Voy a poner un play ahí, por favor. El segundo paró todas las obras y como secretario de Energía subió las tarifas. Esto es lo que ustedes acaban de oír. Es una grabación en la cinta de un teléfono de un particular en la cual llaman para reconocerle a Rodrigo Medina no sé cuántas virtudes y acercarle a Fernando Horizondo, como se oye en la última parte de la grabación, no sé cuántas barbaridades, conocido. Se llama Javier. Y este personaje recibe una cuenta de teléfonos de aproximadamente 300 mil llamadas, costo de llamadas mensuales. En 300 líneas que tiene de entradas a su nombre y de las cuales despacha alrededor de 70 mil llamadas en un mes. Este personaje, cuya cuenta aquí aparece, se llama Javier. Su segundo apellido es González. Vive en la calle Augusta, en San Pedro Garza García. Y su segundo apellido es Parás. Este señor es el que recibe esta cuenta. Él paga esta cuenta, si es que la paga. Y la cuenta se entrega, curiosamente, en unos locales en Guadalupe, que están asignados a diversos personajes también, o a diversas instituciones, candidatos del PRI. Ahí se entrega. Estos son papeles de la Telefónica Estel, y aquí vienen las direcciones donde se entrega. Perdón. La dirección es donde se entrega, y la dirección del titular de la cuenta, y de su dirección personal. Y aquí vienen las cantidades que gasta en el mes de mayo, 346 mil pesos. En el mes de abril fueron alrededor de 240 mil pesos. Y aquí vienen las cantidades que agri性 representan las cantidades que agrícola, 4 Итак, y la dirección del letrimento de la ley que les da形اؤ pura.